... Saludos, hoy comenzamos con una noticia que nos hace especial ilusión a los que formamos esta casa de 101 Televisión Antequera. En la tarde de este jueves recogíamos el premio Corazón de Oro que entrega cada año Corazones Solidarios. Hoy toca dar las gracias por pensar en nosotros para este galardón. Hoy nos sentimos un poco más cerca de esa gran familia que es esta asociación y renovamos nuestro compromiso con ellos por hacer de Antequera una ciudad más saludable. Comenzamos el repaso a la actualidad. Los profesionales del hospital de Antequera se concentran a las puertas del centro para mostrar su repulsa por una nueva agresión a una compañera. Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado martes en urgencias. Un joven se puso en actitud violenta al no recetarle lo que quería. Sindicatos, colegio médico e incluso el ayuntamiento han mostrado públicamente su repulsa por estos hechos. Como no puede ser de otra manera, reprobamos tajantemente todo tipo de violencia y en cualquiera de sus formas ninguno de nuestros profesionales. No podemos aceptar amenazas, agresiones ni intimidaciones. Hay muchísimas más en Málaga que estos años anteriores. Hoy sin más se acaba de denunciar otra nueva agresión en el centro de salud de Torre del Mar. Y esto es sistemático lo que está pasando. Nadie pone medios. Y todo preparado para que este lunes comience la Feria del Libro, que este año tiene una nueva ubicación. Estará en el Paseo Real. Estrena además una amplia programación de la que les daremos hoy todos los detalles. Y estamos ante un fin de semana en lo que lo deportivo podría marcar la historia del Antequera Club de Fútbol. Antequera se prepara para vivir otra nueva hazaña del deporte local con el ascenso del club a Primera Ref, que se puede certificar este sábado frente al Yeclano Deportivo. Conoceremos todos los detalles del encuentro. Y hoy les contamos también a nivel deportivo que Pablo Ordóñez, jugador del Bisóquer UMA Antequera, ha sido convocado por primera vez por la Selección Española Absoluta de Fútbol Sala y lleva trabajando toda esta semana a las órdenes de Fede Vidal. Los próximos 16 y 17 de abril, en Zaragoza y Teruel respectivamente, podrá debutar con La Roja en los dos amistosos previstos con Brasil. Saludos de nuevo. Ha vuelto a pasar. Agresión a un sanitario en el área sanitaria norte de Málaga. En esta ocasión, en el hospital de Antequera, los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado martes. Un joven acudió al área de urgencias del hospital de Antequera con un fuerte dolor de muelas y exigió que le recetaran una medicación concreta. Un medicamento que no contó con el beneplácito de la médica que le atendió. Según el comunicado enviado por el sindicato médico, ante la negativa, el paciente se puso en actitud agresiva, llegando incluso a tirar el ordenador y propinar patadas a la mesa de la consulta, señalan. Tanto es así que se dirigió hacia la profesional para pegarle un tortazo, aunque afortunadamente esta pudo evitar con suerte. Hechos que han sido denunciados por la facultativa y que desgraciadamente obligan a los profesionales a salir de nuevo para manifestar su repulsa y pedir respeto. Lo han hecho este viernes a las puertas del hospital Antequerano, donde han leído un manifiesto. El motivo de esta concentración es expresar nuestra más profunda repulsa frente a la agresión sufrida por una profesional médica de este centro, una compañera del servicio de urgencias, una profesional que tuvo que sufrirla cuando desarrollaba su labor de atención a pacientes en la noche del pasado martes. Como no puede ser de otra manera, reprobamos tajantemente todo tipo de violencia y en cualquiera de sus formas, ninguno de nuestros profesionales. No podemos aceptar amenazas, agresiones ni intimidaciones. Y el Sindicato Médico Andaluz, aprovechando la concentración en Antequera, ha comentado el aumento de agresiones sanitarios en la provincia de Málaga y ha denunciado también que este viernes se ha producido una nueva agresión en un centro de salud de Torre del Mar. Hay muchísimas más en Málaga que estos años anteriores. Hoy, sin más, se acaba de denunciar otra nueva agresión en el centro de salud de Torre del Mar. Y esto es sistemático lo que está pasando. Nadie pone medios. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero no es posible que todas las semanas tengamos una o dos concentraciones debido a las agresiones que estamos sufriendo, sobre todo médicas y sobre todo en servicios de urgencias. No puede haber un motivo para agredir a nadie. El motivo de esta vez ha sido negarse a prescribir una medicación que ya tenía el señor y la médica, en buen pensamiento, ha pensado que no era esa la medicación que necesitaba y ese ha sido el motivo por el que rompió la mesa, rompió el ordenador y la agredió, la intentó agredir a ella. Gracias a Dios se pudo escapar. Pero es que no podemos consentir las agresiones y no podemos hacer que esto sea sistemático y se convierta en una costumbre. Los jueces tampoco se lucen mucho con las penas que están poniendo los agresores. Cada día son menos los juicios rápidos que se están celebrando y esto continúa y no podemos seguir así. Unos hechos que ha condenado también el presidente del Colegio de Médicos de Málaga y el alcalde de Antequera, Manolo Barón, que han perdido respeto a aquellos profesionales que hace solo un tiempo aplaudíamos a las 8 de la tarde. Yo lo que le pido a los medios de comunicación, que además que sigan con esa difusión de los hábitos de vida saludable y de que nos eduque, eduque a la población, pero también que eduque a la población con respecto al cuidado que la población tiene que tener de sus médicos y de sus sanitarios. Tenemos una joya en el personal sanitario, tanto médico como enfermera, como auxiliares y la situación económica que atraviesa el país no es la más idónea para poder salvar y mantener un nivel sanitario de altura, pero sin embargo ahí está el personal sanitario que siempre está dando la cara y que siempre está atendiendo como es nuestra obligación al personal. Y eso hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en valor. Duele, duele mucho que hayamos pasado de los aplausos a las 8 de la tarde a las agresiones, nos siguen agrediendo. Esto es totalmente inconcebible, que se pueda agredir a una persona que está salvando vidas y que está trabajando. En eso vosotros queréis tener mucha labor y ayudarnos en todos los aspectos. Hoy quiero elevar una condena contundente y unánime. Hoy ha habido una agresión en el hospital comarcal de Antequera, una doctora, una médica, por parte de una paciente, porque no le recetó lo que ella pensaba que le tenía que recetar. Hemos pasado de los aplausos a la agresión. La mayoría de las personas son buenas, pero también había aplausos hipócritas. Y eso es lo que tenemos que desechar. Nunca, jamás, nunca, alguien que tiene una vocación como es la médica, como es la de la salud, debe ser atacado, debe ser agredido. Y les decíamos al principio que esta casa, 101 Televisión Antequera, está de enhorabuena. Hemos recibido el galardón Corazón de Oro, que da cada año Corazones Solidarios. Un empujón para seguir poniendo nuestro granito de arena y promover y difundir la labor de Corazones Solidarios con un solo objetivo, hacer de Antequera una ciudad saludable. Este jueves hemos cambiado de rol. 101 Televisión Antequera y Onda Cero Antequera fueron reconocidas con el Corazón de Oro, un premio que da anualmente la asociación Corazones Solidarios. Siempre digo que estamos en deuda. Estamos en deuda porque sin vosotros no habría visibilidad de las campañas que hacemos. Vosotros sois los que hacéis llegar, ya sea en forma de prensa escrita, de radio o de televisión, todos nuestros proyectos a todos los hogares de Antequera. Y siempre os estaremos inmensamente agradecidos. Su labor es tan importante que pensar que contribuimos solo un poquito en ese trabajo nos llena de alegría. Yo creo que este premio es vuestro, ¿no? Es a todos los que formáis parte de Corazones Solidarios Antequera, en su junta directiva, todos los profesionales que estáis ahí en el día a día, haciendo una labor que, bueno, que nosotros... Poner nuestro granito de arena, pues perfecto, pero creo que el premio es vuestro, de todos. A Corazones Solidarios, esa labor que desarrolláis para nosotros es un placer compartir a través de las ondas pues el trabajo que desempeñáis de forma voluntaria, de forma altruista, porque era una ciudad cerebroprotegida, cardioprotegida, ahora también con esa musicoterapia. Y bueno, ya sabéis que nuestro hogar, nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para compartir esa labor. Dice siempre Susana que lo que no se ve, lo que no se conoce, pues no se hace visible, pues entonces pasa desapercibido, ¿no? No existe, siempre lo dice en las entrevistas y en la televisión. Yo creo que nosotros cuando escuchamos eso intentamos poner nuestro granito de arena en todo lo que hace Corazones Solidarios. Y para nosotros siempre que venís, siempre aprendemos algo y es un privilegio teneros allí. Pero es cierto que siempre que levantamos el teléfono para que vengan, nos dicen que sí. Y yo creo que esa sensación de que Corazones Solidarios siempre está es la que tiene Antequera, la que tienen las asociaciones, la que tienen los colectivos. Cuando a Corazones Solidarios se les necesita, ahí están. Y esa labor, además de gente que tiene guardias eternas, que tiene un trabajo que requiere mucha hora y que dedican parte de su tiempo libre luego a que todos tengamos una ciudad un poquito más saludable, pues yo creo que eso no tiene precio. ¿Y quiénes son? Pues Corazones Solidarios nace de manos de los profesionales del Hospital de Antequera, que hace ya un tiempo pensaron que su labor iba más allá de esos muros del centro hospitalario y que querían enseñar a todos, colectivos, asociaciones, colegios o clubes deportivos, cómo hacer de Antequera una ciudad saludable. Así, llevan años luchando en proyectos, programas, actividades y formaciones para conseguir ese fin. Junto a 101 Televisión Antequera y Onda Cero Antequera, también fueron reconocidos los compañeros del periódico local La Crónica y el Club Social Mata Grande. Por cierto, presentó el acto nuestro compañero Paco Peramos. Gracias de nuevo y... Vayan ustedes con el corazón contento. Muchas gracias. Por cierto, que en esa labor de dar a conocer a nuestras asociaciones, hoy nos visita en el programa de a fondo ADIPA, una asociación referente a nivel andaluz que lleva desde 1976, trabajando en Antequera y comarca por las personas con discapacidad y que tiene en este 2023 importantes retos por delante, como ampliar la residencia de gravemente afectados, poner en marcha la residencia de adultos y seguir mejorando la inserción social y laboral de este colectivo. Hoy nuestra compañera María Rosales hablará con el presidente de ADIPA, Mariano Mir, a partir de las 11 de la noche en a fondo. Y vamos ya con una de las noticias que más preocupan actualmente, la sequía y cómo afecta ya al campo andaluz. Desde la asociación Asaja Málaga mandan un mensaje de alerta. El campo malagueño está al borde del desastre por la falta de precipitaciones. De hecho, ya dan por perdida la siembra de esta primavera. Vean. La realidad es muy, muy triste. Aquí ahora mismo no nos gusta ser tan alarmistas, pero es que realmente ya en muchos cultivos hay reversibles. La organización que aglutina a buena parte de agricultores y ganaderos de Málaga, Asaja, se muestra así de tajante y habla de desastre en el campo. Su presidente asegura que más del 50% de la cosecha de herbáceos de secano de invierno está perdida a día de hoy. La ganadería extensiva es otra de las grandes afectada. Ante la falta de pasto, se está alimentando al ganado a base de pienso y aportándole agua, con unos sobrecostes inasumibles. La siembra primaveral está ya anulada en muchas zonas, mientras la agricultura de regadío vive una grave situación en la zona norte de la provincia, con pozos casi agotados. Las temperaturas retrasan la floración del olivar y el almendro. En tropical, el aguacate muestra solo flores sin presencia de hojas, mientras que el mango tiene una baja o nula floración. Este año hay una expectativa de producción en la provincia de Málaga, que creíamos que se habían quedado cortos, de 40 millones de kilos de aceite. Al final se ha superado con muy poquito 30. O sea, que hemos tenido una cosecha cortísima, pero es que la que se nos presenta para el año siguiente tampoco va a ser buena. La patata, que es muy importante también aquí en nuestra zona, pues va a tener bastantes problemas para poder llegar con normalidad al final de cultivo que se empieza a recoger en junio. Y realmente para eso no hay casi garantía. Es el resumen de un desastre que deja las escasas precipitaciones. En lo que va de año agrícola se han recogido casi 200 litros menos que en el año 2022 por esta fecha. Desde Asaja, Málaga, se insta a las administraciones a no mirar hacia otro lado y a fijar medidas que palien esta situación. Aquí ya se está hablando para esta zona de la Axarquía de la desalación. Hay que hablar de desalación también en otras zonas, pero aprovechar esas aguas regeneradas que en muchos casos se está vertiendo al mar, intentar subirlas para arriba, sea como sea. El presidente de Asaja asegura además que las instalaciones están obsoletas y no pueden dar respuesta a las necesidades que plantea esta situación. De ahí que pidan a las administraciones ayudas a fondo perdido para poder mantener este sector fundamental y recuperar así su potencial productivo. Y después de la resaca emocional de la Semana Santa, nos adentramos en el mes de abril también para hablarles de libros. El pasado 29 de marzo la muestra El Quijote en la Antequera Cervantina abría la proclamación de Antequera por el Día del Libro de este año. Un amplio programa de actividades, talleres y exposiciones que según la concejal de Cultura, Elena Melero, está pensado para todos los públicos y que además, como novedad de este año, la Feria del Libro se llevará a cabo en el Paseo Real desde este próximo lunes. Conocemos algunas de esas actividades. Hasta el 29 de abril podemos disfrutar de esta exposición de El Quijote en la Antequera Cervantina, el horario de apertura de la biblioteca. Luego del 17 al 23 de abril vamos a tener la Feria del Libro que este año la pasamos al Paseo Real, en la que vamos a tener varias librerías antequeranas, vamos a tener también la editorial Ex Libri, vamos a tener a Elbo, una zona infantil también para los más pequeños y una zona también para presentaciones de libros, firmas de autores y se van a suceder allí mismo también una serie de actividades. Además, del 17 al 28 también vamos a contar en la sala de exposiciones Antonio Montiel de nuestro ayuntamiento con la exposición Antequera en el cómic de Pedro Lobato. El día 11 de abril comenzarán los cuentacuentos del Centro Universitario de Antequera María Inmaculada. En este caso será en el comedor social a las 6 de la tarde. Cuentos y cuentas los tres cerditos. Hay uno de los expositores con ediciones infantiles y juveniles. Luego tenemos dos expositores más, una con ediciones en español y otra ediciones en todas las lenguas oficiales del Estado. El Antequera Club de Fútbol se prepara para vivir una nueva hazaña del deporte local con el ascenso de su club a primera red que se puede certificar este sábado como nos cuenta Eduardo Villalón. El Antequera Club de Fútbol está a un paso de hacer historia. Este sábado 15 de abril puede llegar por fin el más que merecido ascenso a primera red con el que poner el broche de oro a una temporada de ensueño en la que ha dominado con solvencia y buen juego el grupo cuarto de segunda red. Con 15 puntos por jugar en cinco jornadas, el cuadro blanquiverde cuenta con una ventaja de 14 puntos sobre el recreativo de Huelva y con lograr solo un empate ante el Yeclano, el ascenso será ya matemático. El Antequera Club de Fútbol quiere cerrar el salto de categoría en el Maulí de la mejor manera posible. Un gran partido, una victoria y una posterior fiesta con sus aficionados para engrandecer el éxito deportivo que está a punto de lograr. Abel Segovia ha conformado junto a su cuerpo técnico un equipo ganador en el que todos han aportado su calidad, competitividad y compromiso. En 29 jornadas ha acumulado 20 triunfos, 6 empates y solo 3 derrotas. Unas estadísticas espectaculares que le ha hecho distanciarse de sus perseguidores en la tabla. El envite de este sábado a las 6 de la tarde será complicado. El Yeclano deportivo se está jugando una plaza en el playoff de ascenso y en la primera vuelta empató a cero con el conjunto antequerano. Ha llegado el momento de hacer historia y no se debe dilatar más en el tiempo. El Antequera Club de Fútbol se merece el ascenso a primera red y tiene la oportunidad de cerrarlo en casa con su gente. El sábado, todos al Maulí. Ya hemos repasado lo que necesita hacer el Antequera Club de Fútbol para vivir un sábado histórico y poder festejar con su afición el ascenso a primera red. Le vale un empate o una victoria. El Yeclano deportivo está inmerso en la lucha por una plaza en el playoff de ascenso y se ha reafirmado como uno de los rivales más duros e incómodos de la categoría. Ya en la primera vuelta el duelo entre ambos equipos acabó con un empate sin goles. Abel Segovia ha destacado el trabajo de su equipo para tener claro cómo hacerle daño a su rival para poder lograr el resultado que necesitan. Cada vez estamos más cerca pero al final nosotros hemos planteado la semana como cualquier semana. El partido lo hemos estudiado y detallado como otro y mucho más con este equipo como es el Yeclano. Si hay un equipo con identidad propia aparte de la Antequera yo creo que para mí con todas las letras es el Yeclano. Sabe exactamente a lo que juega, tiene muy claro a lo que juega, muy diferente a nosotros. Un equipo muy intenso, un equipo de juego directo, un equipo de rupturas exteriores, de meter centro a área pero que tiene las cositas súper claras y que tiene una identidad muy marcada. Está en la tabla de clasificación clasificada en el puesto que está por algo y va a ser un partido bastante difícil y bastante competido. Es un equipo que tiene muy claras las cosas, un equipo que juega muy directo, un equipo que no hace las cosas solo defensivamente bien sino que en ataque también tiene buenos jugadores pero sobre todo que tiene las cosas muy claras y tiene un estilo muy marcado. Nosotros hemos trabajado todas las semanas para contrarrestar sus virtudes y sobre todo para ser nosotros y que tengamos la capacidad y la personalidad para ser nosotros y hacer las cosas bien, competir el partido y que a las otras. Y el Conserva Sar Sur Antequera está lanzado hacia la meta de la permanencia en división de Honor Blata. No quiere detener su ritmo ganador y aspira a completar con éxito el trayecto de este sábado 15 de abril. El conjunto verde visita el pabellón Ángel Nieto del balonmano Zamora con la intención de acumular su quinta victoria consecutiva aprovechando el cierre de la primera vuelta en el grupo por la salvación. Los dos puntos suponen un nuevo impulso para dejar asegurada cuanto antes su plaza en esta categoría de cara a la próxima campaña 2023-2024. Escuchamos las declaraciones previas de Daniel Podadera. Bueno, pues después de una gran victoria que se consiguió el otro día a pesar de una semana difícil también que fue la anterior por el hecho de ser un poquito más especial de entrenamiento volvemos otra vez a la otra semana de especial entrenamiento pero el partido la verdad es que hemos estado viendo vídeos hemos preparado el tribunal y la verdad que estamos a tope estamos a tope para seguir consiguiendo las victorias y quedar líderes que es nuestro objetivo ahora. Y el domingo a partir de las 10 de la mañana va a tener lugar una nueva edición de la media maratón de BTT con salida desde el Molino Blanco Antequera cuenta con un entorno natural privilegiado en la zona del nacimiento de la villa a las faldas del Torcal y propicio para disfrutar de deportes como el ciclismo de montaña el pasado lunes en Antequera Suda Juan Jesús Rodríguez del Club Ciclista de la Ciudad dio más detalles a este evento empezamos hace ya algunos años que lo cogimos un poco la idea de Diputación de Granada y arrancamos aquí en Málaga y Antequera fue pionera en el Mountain Bike en el Rally y seguimos con ello ya en este caso hemos dejado el Rally un poco atrás para que la participación de los corredores sea más llamativa y más numerosa en ese aspecto del Mountain Bike y hemos pasado ya a la sexta edición de la media maratón de BTT en nuestro caso ya digo por aquello del recorrido del entorno que tenemos del número de personas de corredores que vienen tanto en Rally como en media maratón pero nos volcamos en media maratón porque es cierto que aunque es algo más laborioso y demás pero cara a los corredores gusta mucho más y es más llamativa la situación tan privilegiada que tenemos de la situación que está Antequera pues evidentemente el corredor simplemente tiene que no hay que digamos incitarle mucho porque directamente saben Antequera y directamente pues acuden y vienen a participar aquí en Antequera y les hablamos ahora de Fútbol Sala Pablo Ordóñez jugador del bisóquer UMA Antequera ha sido convocado por primera vez por la selección española absoluta de Fútbol Sala y lleva trabajando toda esta semana a las órdenes de Fede Vidal los próximos 16 y 17 de abril en Zaragoza y Teruel respectivamente podrá debutar con La Roja en los dos amistosos previstos con Brasil Las temperaturas suben algunos grados durante este sábado en Antequera y la comarca precisamente en la ciudad de los Dólmenes el termómetro oscilará entre los 27 grados de máxima y los 10 de mínima en la comarca Campillos Cuevas Bajas y Villanueva de la Concepción anotarán la temperatura más alta con 28 grados y las mínimas se situarán entre los 9 y 11 grados en la mayor parte de localidades este domingo las temperaturas descienden algunos grados y en Antequera oscilarán entre los 24 de máxima y los 11 de mínima en la comarca Cuevas Bajas anotará la temperatura más alta con 28 grados mientras que las mínimas suben algunos grados situándose entre los 11 y 12 grados en la mayor parte de municipios se espera que la próxima semana los cielos continúen despejados y las temperaturas máximas continúen superiores a los 20 grados y seguimos repasando algunas de las imágenes que nos han dejado esta Semana Santa en este caso nos vamos con el Viernes Santo día en el que las cofradías de la Paz Socorro y Soledad realizaban su estación de penitencia por las calles de Antequera mañana volveremos con más información ya saben que pueden seguir la actualidad en nuestras redes sociales y nuestra web 101tv.es gracias por estar ahí con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!